Ahora tenemos otra historia, otro personaje interesante realmente de la política argentina para charlar un rato. Estamos conectados, como dice su Twitter, con un militante peronista fundador del grupo Descartes y ex ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. Oscar, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Oscar, en principio queríamos charlar un poco con vos, porque en principio por esta... Bueno, ya sabemos vos muy bien, ya sabemos todas las nuevas adquisiciones en el gabinete. Primero, hace unos días Daniel Scioli y ahora Silvino Batakis. A los dos los conoces bien, con los dos trabajaste, con los dos militaste. Bueno, en principio, ¿cuál es tu opinión y tu idea de este nuevo momento del gobierno? Bueno, digamos que todo gobierno necesita oxigenarse en algún momento. Y como tal, tomo estas designaciones. Es decir, hacía falta un oxígeno que no tengo ninguna duda que Daniel Scioli y Silvino Batakis se lo van a proporcionar. Sin ignorar o desconocer las circunstancias difíciles que estamos atravesando, yo creo que son dos personas indicadas para cumplir sus respectivas funciones en las áreas que les han sido encomendadas. Es decir, primero tienen un mismo perfil, trabajaron juntos, se conocen bien, tienen buena sintonía entre ellos, y por otro lado, un perfil productivista, un perfil de producción, de trabajo, de creación de puestos de trabajo. Y por otro lado, los antecedentes de Scioli no hace falta mencionarlos. Y los de Silvino Batakis son excelentes, tanto en lo académico, como en la experiencia, también como en lo militante. Es decir, primero es una militante peronista, y después tiene excelentes antecedentes académicos, y tiene una sólida experiencia, tanto en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, donde tuvo que lidiar con los 135 municipios que la componen, y por otro lado, también en todo el territorio nacional, porque también tuvo que lidiar, digamos, por el mismo que se ve la licencia, con los 23 gobernadores y con el gobierno de la ciudad, ¿no? Con el cargo que tuvo últimamente el Ministerio del Interior, con Juanlo, secretaria de provincias. Claro, exactamente, exactamente. Eso le ha dado un panorama nacional muy importante. Con expectativa, con mucha expectativa entonces para lo que se viene. Oscar, ¿cómo estás viviendo vos la llamada puja interna, todo lo que pasó en estos días, las diferencias que fueron públicas y son públicas entre el sector de la vicepresidenta, el sector del presidente, y todo eso te lo digo más que nada con miras al 20-23. ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, pareciera ser que la designación de Silvina ha sido un punto de inflexión en esa situación, es decir, han reanudado el diálogo, ¿no? Y luego hubo una cena en Olivos entre ambos. Yo espero que se continúe ese camino, que se transite el camino del diálogo y el consenso, con miras al 2023 y además, porque tiene que ser así, tiene que ser así. Mira, históricamente el peronismo siempre dejó un país mejor que el que había recibido. Y vos fíjate en cualquiera de los procesos históricos. Eso es una verdad indiscutible. Y yo creo que tenemos que bregar para que también en esta ocasión ocurra ello, no obstante las circunstancias adversas con que lo recibió Alberto Fernández, ¿no? Un fuerte endeudamiento, después la pandemia, después la invasión de Rusia a Ucrania, y también, digamos que los debates internos eran producto de que el triunfo del 2019 fue obra de una genialidad de Cristina en lo que se llama, por Francisco Linares, la política agonal, que es la conquista del poder, el ganar las elecciones. Y adoleció de una falencia por falta de tiempo, que es que no se establecieron los ejes programáticos. Ahora hay que suplir esa falencia con miras al 2023, establecer los ejes programáticos, para que luego no se debatan los mismos en forma pública, sino que se enfoque la acción de gobierno en torno a los mismos, y lo que se pueda debatir son detalles y modalidades o particularidades. Oscar, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Pensás que con estas designaciones, tanto de Scioli, Bataki, pero también hay otros funcionarios que también iban a participar del gobierno de Scioli en 2015, pensás que es como una reivindicación también de todo ese proceso, que también creo que por algunas cuestiones internas llegó a ganar en primera vuelta, sobre todo, que era el momento, me parece, que con algunos puntos más se podía lograr la presidencia? Mira, yo no quiero llorar sobre la leche de la famada, simplemente apunto al futuro, y creo que es auspiciosa la designación de Scioli, es auspiciosa la designación de Servina, en la medida en que también es auspiciosa y perdure la reanudación del diálogo, entre las cabezas del poder. Claro. Y ahí está, y ahí ves, digamos, la llave, además de esta exigenación, digo, que hablabas del gobierno, ahí ves la llave para el 2023. Precisamente, si no hay diálogo, se tornaría muy difícil. Y advierto una cuestión, en el 2023, si llega a ganar una postura neoliberal, van a venir por todo, con todo, y ya lo ha manifestado el expresidente Macri, cuando dijo que se va a hacer lo mismo, pero más rápido, y sin, ¿cómo se llama?, y sin contemplaciones. Decir que hay perspectivas de ajuste, hay perspectivas de reducción de las jubilaciones, hay perspectivas hasta de restablecerse al régimen de las AFJP privatizando las jubilaciones, reducción de los salarios que ya han sufrido bastante pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que en esta nueva etapa del gobierno, que es la última etapa, digamos, de los últimos 18 meses, ¿no?, lo que puede hacerse y debe hacerse es reactivar la economía, controlar la inflación y comenzar una paulatina y progresiva mejora de los salarios que han perdido poder adquisitivo. Y aparte, en el esquema del reparto de la torta nacional, también han visto afectado porque conceptualmente se ha reducido la participación de los asalariados con relación a la participación del capital. Como tema, como experto, digamos, que sos también en temas laborales y hablando de esto, de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ¿pensás que desde ese sector, desde lo laboral, todavía hay cosas para mejorar en temas paritarias, en temas de derechos de los trabajadores? ¿O te parece que está en el rumbo correcto como se están llevando adelante esas discusiones, esas tensiones que siempre hay? Para mejorar no hay siempre, es decir, toda obra humana por definición es imperfecta, ¿verdad? Y es susceptible de ser mejorada. Obviamente que en función de los antecedentes, es decir, si nosotros tomamos un libro de cualquier autor, le podemos mejorar la redacción. El problema es arrancar con la hoja en blanco, ¿verdad? Y en el caso de Alberto, no solo arrancó con la hoja en blanco, sino sin hoja prácticamente como consecuencia de los tres factores adversos a los cuales he hecho referencia precedentemente. No obstante ello, por ejemplo, la negociación colectiva ha sido respetada en el gobierno de Fernández. Hay una iniciativa de comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo del ministro Moroni que tiene estado parlamentario y que está comenzando a ser tratada en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que sigue el rumbo de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires que en esa materia también es muy importante y muy positivo porque apunta a proteger la integridad física y la vida de los trabajadores. Sobre lo cual no puede haber ninguna divergencia ideológica, ¿no? Y incluso eso hace que beneficie tanto a los trabajadores como a los empleadores como a la ART porque reduce la siniestralidad laboral. Y por otro lado también lo que hay que hacer es poner el eje en la regularización de los puestos de trabajo, en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la conversión de planes sociales en puestos de trabajo genuinos. Así, así, así esperemos que sea. Oscar Cuartango, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí con Radio Rebelde. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.